Hemos conocido que Castilla-La Mancha ocupa el tercer peor puesto de toda España, del conjunto de España en cuanto a la tasa de emancipación, situándose aquí en el 14%. Esto supone que los jóvenes no tenemos oportunidades en Castilla-La Mancha, que tenemos que abandonar Castilla-La Mancha y que cuando podemos, a la edad de 30 con 4, nos emancipamos. Lógicamente esto no es normal. Necesitamos políticas serias y contundentes que fomenten que la juventud pueda prosperar y que ganemos en calidad de vida. No puede ser que el Partido Socialista, Emiliano García Page y Pedro Sánchez no se hayan abandonado a nuestra suerte. No lleven a cabo una política que ponga a los jóvenes en el centro de la acción política y gubernamental de esta región. Y no puede ser que sigamos esperando años después acciones políticas de Emiliano García Page que promete continuamente y de Pedro Sánchez como las viviendas que ha prometido y que nunca llegan. Los jóvenes necesitamos soluciones y las soluciones las necesitamos ya.